Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Atlético San Luis, horario, alineaciones probables y donde ver el juego de la jornada 9 de la Liga MX Clausura 2023. La actividad de la jornada 9 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX continúa este domingo 26 de febrero, con el encuentro entre los Diablos Rojos del Toluca y el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Nemesio Díez, duelo que podrás ver a las 12 horas por vía y ex más y aficionados. Los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz vienen de pasarle por encima a Santos Laguna en su partido pendiente a media semana, con una contundente goleada de 5 a 0 que los dejó en la quinta posición de la tabla general. Por su parte, el Atlético de San Luis, dirigido por André Yardín, viene de empatar en la última fecha, también ante Santos Laguna, y se encuentra en la novena posición de la tabla general, con 9 unidades. Posibles alineaciones del partido Toluca versus San Luis de la Liga MX. Toluca, Thiago Boulpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Brian Angulo, Jan Meneses, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Maxi Araujo, Edgar López y Carlos González. San Luis, Barovero, García, Bilbao, García, Chávez, Sanabria, Dauredou, Gemés, Murillo, Climovis y Bonatini. Sin duda ayuda mucho el aspecto anímico, y es que cuando se dan los resultados, eso hace parecer que todo está muy bien y el trabajo se desarrolla de mejor manera. Pero si bien es cierto que el equipo está pasando por un buen momento, la mentalidad está puesta en seguir trabajando por la misma línea para seguir fortaleciendo, corrigiendo errores, y aprovechar la inercia positiva para seguir acumulando puntos y estar arriba de la tabla. No obstante, el cuerpo técnico está atento a cada detalle del trabajo, dado que el equipo ha enfrentado una seguidilla de partidos en un periodo muy corto de tiempo, además de los viajes, y otra de las prioridades es tener al equipo bien en el aspecto físico y prevenir lesiones. El objetivo es contar con el plantel completo para, en el momento que el director técnico Ignacio Ambriz los quiera utilizar, tenerlos frescos. En este caso, son menos de 60 horas entre el partido del jueves ante Santos y el de domingo ante San Luis, por lo que el enfoque es recuperarlos con trabajo de baja intensidad, estiramientos y trote regenerativo aeróbico, para poder competir el domingo. La práctica de este sábado, que estará enfocada al parado del equipo y a aspectos tácticos, se desarrollará en Metepec a partir de las 10 horas.